El Golden Boy, Boy Pulido, también de visita aquí en la ciudad de Monterrey. Tuvo la oportunidad de platicar con él, porque Fuerza Regida, otra de las agrupaciones que están a todo la edad con lo bélico y ese tipo de nuevos temas, pues bueno, resulta que sacaron un cover de desvelado. También nos platica, bueno, cómo ve a Grupo Frontera, que es el número uno en lo tejano. Adelante. Pues es un halago, verdad, es algo padre que las nuevas generaciones descubran lo que nosotros hicimos hace muchos años. Y eso, pues, no se siente mal, se siente bastante bien, porque pues de ahí van a pasar esa música con sus hijos y así se va. Te voy a decir, o sea, son mis paisanos y claro que quiero que les vaya bien. Eso no hay duda. Me da gusto, porque hubo mucho tiempo que la banda era todo lo que se escuchaba y ya la música norteña, tejana, no se escuchaba ni en la radio ni en los charts. Y es algo, digo, fueron 10 años, algo así, que era pura banda, 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 banda. Y ahorita me da gusto que nuestra música también se está dando su lugar. Se abre brecha, ¿no? Para toda la música. Claro, por supuesto, sí, sí, pero pues también, mira, a final de cuenta lo que a mí me gusta es que ya el dinero ya no está influyendo tanto, ya son los gustos de la gente, ¿no? Ya las redes sociales te dan esa opción de escuchar lo que tú quieres escuchar y la gente está escuchando lo que ellos realmente quieren, no que alguien dice que a fuerza se tiene que escuchar. Nada es fácil en esto de la música, llegar es, no es fácil, pero llegar es suerte. Correcto. En mantenerte ya es estrategia, ya es cabeza, ya es cómo administrar tu carrera. Entonces ahí es donde está la clave. En cuanto con Alicia Vierral, ¿habrá algún proyecto con ella? Ya es que son amigos. No hay planes, pero te voy a decir, o sea, hay una admiración y un respeto mutuo que tenemos, que por supuesto yo creo que Alicia, igual que uno, ¿no? En su época marcó todo un periodo de la música importante y era la máxima exponente femenina. No es que no sea, pero yo lo que digo es, no fue una rachita, fue un buen de tiempo que estuvo teniendo bastante éxito, está muy consagrada y me llevo bastante bien con ella. Entonces no se descarta algún proyecto, alguna gira juntos. Pero no hay planes, o sea, no hemos platicado. No se descarta. No, no, para nada. Vas a sacar su nuevo disco, ¿no vas a estar en las colaboraciones? No que yo sepa. Todo puede suceder. Pero a punto de fe. Bueno, pues esta respuesta no se descarta trabajar con la güerita. Pues sí, yo creo que sería algo muy bueno para el público también. Oye, pero tuve la oportunidad de verlo, qué sencillez, cómo lo quiere la gente, qué guapo está, qué talentoso, o sea, tiene todo. Tuvimos la oportunidad de verlo. Tuvimos, ay, tío. Gracias. Ahora sí le dieron los 30 boletos. Ya me dieron los 30 boletos. Y me invité a Lore y ahí estuvimos en la mesa conviviendo y todo. Como la gente de todas las edades, ¿verdad? Chiquitas, jovencitas, maduritas, pero todas enamoradas de Bóñez. Pero qué sencillez, Liz, tú que tienes la oportunidad de entrevistar a todos los gruperos, no sé si me percibí mal, pero una sencillez. Sí. O sea, tenía su equipo de seguridad, pero se acercaba a la gente, se bajó del escenario. Y lo padre con él en particular es que él así, así era también en el momento, como él lo decía, en el momento en el que no lo podíamos ver ni de lejos porque era tanto el éxito y la gente, bueno, aún así, él siempre ha sido sencillo en todas sus etapas. Y nos encanta que siga vigente porque a la gente le encanta. Gracias.